muy buenas a todos bienvenidos a winkle de episodio 4 soy el escocés y este juego me relaja este juego me gusta en el que construimos y gestionamos una tienda muy bonita por cierto ahora mismo no es muy bonita pero ya tenemos el espacio para ir poco a poco haciendo la bonita y nos quedamos chavales en que teníamos desbloqueada desbloqueada la forja que nos vale 500 pavazos es una auténtica barbaridad con lo cual ahora mismo pues tenemos que ahorrar para la forja empezar a producirnos otros cachivaches que nos va a dar mucho dinero y tal y lo que os decía al final del último episodio que quiero reestructurar esto no si podremos en este episodio pero es reestructurar esto para tener una zona que sea la zona de la ropa en plan con una mini trascienda donde tengamos el taller vale y luego ya aquí donde tengamos en display todas las cosas que producimos con nuestra puesto nuestro taller de sastrería y lo mismo hacer con la forja por aquí tener por atrás la forja y luego poner en display todos los elementos no pero de momento ahora mismo lo tenemos un pavo sí que tenemos aquí vamos a encargar un poco de low low a igual ya lo he hecho no me acuerdo para encargar un poco de lino y tal pero tenemos semillas están regadas vale igual deberíamos comprar un planter también para ir poniendo más pero bueno poquito a poco vamos a acercarnos aquí y vamos a abrir la tienda que se acercan amigos míos se acercan mucho a ver a ver tirorito tiro muy bien nos han traído eso no me voy a poner a hacer más ropa ni nada porque tengo aquí para hacer displays a tope si es que vamos a ir poniendo esto aquí esto aquí poner aquí otro de estos que voy a poner otro de estos tenemos un montón vamos a ver qué tiene este señor para nosotros o que todo el mundo viene a comprar ropa les gusta mi ropa tengo ropa de calidad nos hemos fundido todos los zapatos vamos a escribir de este tío para hemos subido de nivel otra vez sus mira pues podríamos hasta comprarlo si queremos persona de baja calidad que queríamos comprar cualquier cosa entrada adornada ojo lo hemos desbloqueado nos comprar un poco de grano un poco de esto martillos patatas hostias patatas salen muy muy bien de precio tío muy bien y las artichokes también o sea bueno vale pues así estamos quítame a lo mejor los zapatos no quiero lo metes en artichokes y dame uno de grano quizás y no metes artichokes que sale muy bien muy bien de precio compramos vale y vamos corriendo aquí a poner estas cosas vamos a ver con esto con esto con esto y con esto y nada este quiere lingotes de hierro que no tengo así es que nada voy poniendo aquí cualquier cosa ya igual debería estar haciendo ropa pero he decidido no volverme a agobiar con eso sabes yo voy a hacer todas las ropas por el día o sea por la noche vale y tenerlo preparado para el día siguiente este quiere queso vale estamos muy forrados muy 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 forrados y bueno pues vamos a ir aprovechando para ir a hacer más ropita vamos a hacer zapatos hacer tenemos de estos que me puedo permitir el lujo de hacer otros zapatos más y ahora dos vestidos que incluso un vestido más y una y una túnica más estamos perfecto y ahora vamos a ponerlo en display aquí preparadito para mañana aquí aquí y ya está todo en display no tenemos nada más que poner vamos a pedir más que nos que nos traigan un poquito más uy que bien mira artichokes water in y water in y aquí vamos a plantar vamos a poner artichokes perfecto pues aquí tenemos todo patatas 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 artichokes y grano y un martillo voy a pedir como os decía 414 tengo que seguir ahorrando vamos a pedir un poquito más de lino vamos a pedir 23 como que 23 es que tengo muchas semillas tío aquí venga para luego tener un hueco ahí de 10 para pues para lo que nos puedan traer no abramos de nuevo hay que seguir comprando palés y es que el truco está en que haya mucha capacidad aquí no es coña tío para luego todo vaya más fluido al final ese es el maldito truco bueno podría ponerme a hacer vestidos y cosas de estas pero es que lo suyo es ponerse a reponer mejor que ponerse a craftear en realidad tirorito tito vamos a poner esto aquí tengo una artichoke por ahí para poner no tengo nada más y ahora corriendo si viene para acá vamos a hablar con esta señora titiri vestidos no quiero iron ostias es que sale caro a comprar un par de hachas 4 compro un poco de esto que esto luego me va a servir a mí para usarlo en la forja me estoy gastando 168 y creo que no pongo nada más nada más comprémoslo vamos a ir cobrando nada más que reponer aquí no voy a poner bueno las hachas sí 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 toma hacha hacha hachita y hachita se quiere lino pero no zapatos joder se lo han fundido todo tío como sois unos zapatos otro de esto otro de esto como sois como os gusta mi ropa que hago eh este que zapatos toma usted zapatos vestido y túnica joder como os gusta tengo que comprar más vale más lino más más lino more 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 and more lino vale vamos a ver eh qué puedo hacer puña zapatos no tengo más un zapato hacer un vestidito falta lino tío se lo han comprado todos 757 cash on hand uno hemos pagado eh upgrade display sigo sin saber cómo se hace lo de upgradear un display tío eh tú ni que tengo un vestido yo que sé voy a hacer otro vestido de estos y me he quedado otra vez sin mierdas de estas vale bueno os da para comprar la forja pero no voy a poner más planters fíjate lo que te digo y seguir ahorrando para la forja y sin prisas tío de verdad es que este juego yo creo que es mucho mejor jugarlo sin prisas ahhh espera espera esto que es upgrade appeal menos 725 ya entiendo ya entiendo serían más 60 de appeal vale o sea que así es como se hace no 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 voy a pasar vamos a regar aquí las cosas creo que voy a hacer eso eh que voy a comprar más planters tío no es coña vamos a comprar unos planters este tío claro si es que están muy bonitos todo lo que tú quieras pero joder vale espera un momentito crafting tenemos la forja no sé qué hombre lo soy de empezar con la forja ya pero es que joder quiero poner más planters vale vamos a comprar la forja poner la forja aquí de momento pada pum toma ya 500 pavos así gastados de zascatrasca ¿sabes? ¿y cómo podríamos hacer esto? pues mira cogiendo este aquí este lo vamos a poner aquí aquí vamos a dejar hueco para pasar obviamente venga por ahora me puede vale y vamos a ver cómo funciona la forja esta tío pues las herramientas se venden muy pero que muy bien pues dos vale y esto es uno ¿no? o sea hazme un hacha y hazme dos martillos jajajaja vale o sea que ahora lo que hay que ir comprando es hierro todos los días sí pero este en realidad va a venir muy bien ¿sabes? pues vamos a poner aquí el hacha ya tenemos esto va a ser para hachas y esto va a ser para martillos etcétera etcétera venga guays y ahora claro pues ahora tendremos que venir aquí al counter a comprar lino jamás no iron ah mira solo más dos o sea no está nada mal cómprame seis de estos cómprame lino lino un poco más tendremos que ampliar 214 llevo ya 21 21 pues venga ok ahora me van a tener un montonazo de cosas esto es lo que hay ey que no he regado por aquí tú riega 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 y esto perfecto y ahora sí vamos a abrir la tienda ok me faltan displays sitios de display me va a faltar más de todo un poco vamos vamos a ir haciendo un poco de zapatos otros zapatos túnica túnica vestido y para porque esta señora de aquí uuuhuuhu este quiere aquí a ver pues nada ni lo uno ni lo otro no quiero bueno un par de artichokes que las venden baratas ok voy 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 no se vayan aquí tiene usted su túnica tome vestido quiere toma túnica toma para ti hostias eh me han comprado todas las herramientas chaval esto es un chollazo a ver este quiere un artichokes que yo acabo de comprar tome tome y voy a parar no me importa que quieran cosas que no tenga tío no me importa no me importa no me importa en serio queréis cosas que me voy a seguir un martillo eso si me da tiempo de hacerlo martillo y cuanto pues como siempre cuanto más calidad tenga ese señor si que se va a comprar hay túnica túnica no se preocupe no se preocupe tome 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 su túnica tome su túnica eh ah no que fucking has hecho tío nada tío muy tarde vale cuatrocientos y pico para comprar más mercancía aunque bueno tenemos un poquito vamos a gastar el lino shop safe ok y acabamos de pagar deuda 279 no está nada mal vamos a ver tenemos nada más que túnica vestido vale pues vamos a hacer un par de zapatos ahí va no 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 error bueno pues nada esto es lo que hay tiri 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 pon esto bueno es esto y está todo en display y ahora sí vamos a ir para acá tiri 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 una chita es que se avanza despacito tío pero es que es un puto vicio un martillo un hacha y se acabó vale me da igual que esté mezclado ahora mismo la verdad te lo digo aquí y ya está y no hay nada más pues esto es lo que hay para vender yo me voy a venir aquí y voy a pedir un poquito de todo a ver iron seis me da para una ocho ok ciento uff y ahora el resto el lino venga ok perfecto nos pusimos toda la pasta tenemos cinco días para salir deuda o sea mira y aquí encima se puede genial vamos a poner patatas que es lo que había y vamos a regar aquí y vamos a regar aquí vamos a poner aquí las frutas y verduras esto y esto y ya está vamos a abrir la tienda no 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 así si hemos pedido aquí si hemos pedido no voy a craftear nada durante el día me voy a dedicar a recoger el dinero y a comprar lo que le podamos comprar a este tío vale y ya está si vendemos menos hoy pues se vende menos no pasa nada vale ahora quiere queso ese tío que pesados sois ay 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 aunque avance poco en dinero hoy no me importa pero quiero dejarlo todo de manera más o menos ordenada se lo llevan todo eh vamos a ver que tiene usted hammers ay que está caro el hierro wey pero además más caro de lo que me lo venden a mi bueno tenemos aquí túnicas no sé qué hay uno que quiere un martillo voy a comprar solo porque este quiere martillo ok y hierro no voy a comprar y hacha voy a comprar una ya está este quiere un martillo no pues tome su martillo y tome su hacha voy a seguir cobrando y ya está como he dicho hoy solo quiero dedicarme a esto coger dinero que se lo gasten todo yo ahora mañana pido más lino y más hierro pero luego después mira si quiere hierro apela inmondado no, no me voy a poner a craftear ya vamos a hacer dos hachas una a ver si la subimos de nivel venga hombre por fin y ahora una de más nivel cojonudo y me da para poner no sé cuánto martillo voy a hacer tío hago otro hacha voy a hacer otro hacha tío se venden mejor al fin y al cabo y son las que me interesan porque a largo plazo son las que más dinero dan las que te consume dos materias primas aquí y vas a meter un martillito aquí un martillito aquí y esto avanza chavales y ahora pues ahorrar 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 todo lo que podamos y el lino vamos a hacer unos zapatos creo que voy a hacer otros zapatos más y ahora dos y dos ahora veremos voy a hacer tres y tres perfectísimo muy bien y ahora vamos a ponerlo todo en display aquí vamos a comprar más materias primas ponme aquí esto esto y esto aquí arriba esto y esto y aquí los zapatos tomo usted bacallero vamos a regar nuestras plantitas todavía tenemos semillas por un tiempo mira estas las podemos recolectar de booty vamos a poner aquí más artichokes que es lo que era y venga riega riega y vamos a poner nada que tenemos uno pues lo ponemos aquí y vamos a pedir más vale 10 por lo menos de esto vamos a pedir otros 10 que esto da mucho dinero pues venga me sirve esto porque me estoy gastando todo el dinero venga guays pues vamos a abrir la puerta otra vez que auténtico puto vicio igual en este episodio no nos dedicamos a decorar ni a cambiar cosas ni hostias pero pero vamos a empezar a hacer fortuna y a subir de nivel con la forja todo lo que podamos tío me nos ha traído estas cosillas vale un momentito hacerme yo que sé un vestidito unos zapatos nadie va a querer hablar de esto la verás tú se quiere hierro a ver que me vende usted caballero joder bueno a ver linen ah tío ok porque está muy barato vale ya está es que no puedo nada más lo compro se va a llevar los zapatos voy a hacer otros bien subimos de nivel tío joder se llevan todo tío no me da tiempo rápido voy 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 tengo usted su túnica patos vestido quién quiere más túnicas estamos ganando bien dinero eh no digo nada jesús se han llevado todas las herramientas madre mía madrecita vamos a ponernos a hacer herramientas esta ocasión yo creo que voy a hacer más martillos ahora no vamos a gastar todo el lino no os preocupéis que aquí se hace se usa todo 453 bien 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 que hago un hacha más voy a hacer un hacha más venga perfecto oye vamos a ver que hemos desbloqueado aquí furniture tin 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 oh 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 elegant cardboard de cuadro large rustic table y esto de poco cuánto es para dos slots pues este ya la tengo ¿no? 180 nada nada paso paso ahora mismo de estas cosas decoraciones fancy bouquet uh este me gusta este lo voy a desbloquear luego suelos mira ya tenemos los suelos están bloqueados todavía esto lo voy a desbloquear ¿vale? ya os pongo un momentito este es los que yo quiero hacer tío pero una pasta vale de momento lo que me interesa es subir de nivel y ir amasando fortuna como para y almacén ¿sabes? amasar fortuna y almacén lo que sí que voy a comprar tengo que comprar es un palé de los tochos no importa que valga una pasta ¿dónde está? crafting no storage large pallet venga ahora si me cabe me he gastado una pasta lo sé ¿vale? pero era necesario y ahora aquí con mucho espera vamos a hacer más cosas espera un momentito que no veo bien tenemos uno dos y uno vale vamos a hacer otro de estos uh uh zapatos de super mega calidad de naranja ya eh legendarios y siguen subiendo niveles o sea ¿cuántos hay? por dios vamos a hacer otros zapatos más ya uno uno y me da igual uno de estos uno venga guays perfecto no tenemos más lino tenemos que comprar más lino y tenemos que comprar más hierro vamos a poner no 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 vamos a poner aquí el vestido y aquí me vas a poner esto esto y esto venga y ahora por aquí vamos a ir poniendo todas estas herramientas y cositas esto me va a dar un buen dinerito achitas ricas y ya no tengo nada más para poner display vamos a ver nuestras perdonad semillas etc solo hay que regar perdonad tío de verdad lo digo de verdad yo lo que menos rentable veo en realidad es esto bueno es rentable lo que pasa es que es lento es rentable porque solo compras las semillas que son muy baratas vale y te dan un beneficio sin embargo para cada vestido tienes que comprar un poco de lino lo que pasa es que esto tarda mucho entonces a la larga yo creo que sale más más rentable no lo sé vamos a comprar yo que sé un poco de todo es que es caro el puto hierro tío tres que me da para uno y uno y el resto es lino venga ok lo pedimos 6 de 42 lo bueno es que tenemos para mucho hueco aquí vamos a abrir vamos a ver si vendemos todo lo que tenemos en la tienda ahora mismo estamos especializados obviamente en ropa y en hierro y el resto de cosas estamos pasando un poco de ellas pero es que sin producirlos nosotros no sale tan rentable ahora lo bueno es esto que se van a pagar las cosas mucho mejor así es que nada vamos a ir cogiendo dinero vamos a esperar al último segundo para venir con este tío no voy a craftear nada voy a dejar más dinero y ahora vengo a comprarle a esto estaría muy bien que tuviera hierro y lino tío ahora manzanas me piden que se pueden plantar árboles no lo creo no dame un poquito más de dinero para gastar bueno y ya voy a hablar con este señor hola buen señor que tiene usted pues nada de lo que yo quiero artichoke sheets que están muy baratas tampoco me interesa ahora tarda mucho en crecer yo que se comprar mierdas de estas en realidad voy a pasar eh voy a comprar una mierda hasta luego ya se puede ir todo 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 lo están comprando tío si me gusta joder que barbaridad tío bueno pues nada todas las manzanas no lo sé me están comprando todo básicamente mira este si me da tiempo a hacerte una toma voy 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 no se vaya toma tome leñe si quieres lino lino no les voy a dar mira martillitos joder nos estamos forrando chaval va 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 y todo esto el dinero que nos están dando me lo voy a gastar en lino y en hierro para mañana así es literal vale bueno pues nada ya se pilan que ya están la hora de cerrar como habíamos dicho un hacha que usa dos lingotes un martillo vale de esto no crafteamos nada más hoy tampoco es que sea un aquí un morirse 38 días llevamos vamos a usar esto aquí muy poquito puede hacer uno 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 toma super zapatos super túnica y super vestidito su canesú aquí y aquí perfecto ya está todo gastado vamos a regar otro trocito otro trocito bueno ya os digo a lo mejor este capítulo decir joder es que no has avanzado nada en la tienda en plan no has comprado nada no has decorado puede ser puede ser pero yo creo que esto a la larga va a ser bueno porque nos estamos preparando para luego ganar mucho dinero vale ahora tenemos hueco para comprar aquí mogollón 11 a ver 20 hueco tenemos 20 tenemos un montonazo y ahora lingotes que estos son puto caros no es no fucking money 7 lingotes necesito más tengo que quitar un poco de lino y comprar más lingotes tío ay pero si estabas comprando hachas pero que dices escocés que te equivocas tío así más lino 514 y el resto en hierro hasta aquí podemos leer ¿no? 556 perfecto 3, 2, 1 boom todo pedido vale nos fundimos toda la pasta pero a partir de mañana si que va a ir esto mucho 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 mejor no se que va a venir la gente pidiendo así es que me voy a poner aquí a fabricar todo lo que pueda para irlo vendiendo vale si es que puedo pero bueno zapatos túnica vestido me voy a pagar otra ronda creo venga guays traerlo todo aquí pon esto esto venga guays en display ya no hago nada más de esto corre que se va la señora venga venga perfecto y ahora artichokes uh que baratas tío a mi me gustaría que este me trajese en plan barato eso el lino y el hierro y comprar ahí a mansalva pero voy a comprar unas de estas porque saben baraticas vale fíjate vale y vamos a poner aquí una dos tres y cuatro una chaquería esa pues ya no tengo más lo siento en el alma ya no me da tiempo irse yendo todos a la mierda venga guay treinta y dos treinta y cuatro bien bien voy a ir haciendo medio mis cosas hacemos dieciséis pues venga vamos a empezar con esto a tope tres cuatro ahora esto esto también aquí igualamos y nos quedarían cuatro por lo cual un hacha más y dos martillos ya tomar por culo y ahora vamos a subir de nivel sí señor sí señor venga de booty vale aquí tendremos que comprar más displays pues sí pero todavía no vamos a quitar no 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 vamos a quitar esto y esto y aquí vamos a poner tomo esto un martillo tomo esto un martillo esto fuera esto fuera martillo y martillo aquí no vamos a venir para las hachas hachita 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 y hachón y aquí vamos a poner las artichokes sí señor ya vamos a hacer ropa tenemos uno de esos nada más es que uno de estos y otro de estos uno uno y otro vale cinco pues uno uno zapatos y la que más rabia me deben a la túnica que ya estamos ahí lo subimos a máximo nivel sí señor ya tenemos túnicas legendarias o como carajo lo queramos llamar a mí me ha estado gustando poner los zapatos aquí así que voy a ponerlo así ya por costumbre venga tuniquitas vestido 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 y pues la última túnica vale solo por tenerlas en display vale así conseguimos venderlo todo hoy y martillo ya en tope no me cabe nada más y de nuevo voy a pedir es un montonazo de lino a ver si empezamos a llenar el almacén tío doce son ciento treinta y dos a ver lingotes es que estos son más caros nueve venga sirve ok vamos a abrir en un día mañana debemos pagar ciento setenta y seis no creo que haya mucho problema se nos olvida venir aquí además mira que bien mira tú que bien esto regarlo pues una y una una de patatas una de papas y pues una de artichokes de lujo que vicio Mauricio y aquí voy a quitar una de estas y voy a poner papas porque las tengo pues yo que sé vamos a abrir todo lo que me traigan que me lo traigan voy a pasar hoy no voy a craftear nada durante la tienda simplemente vamos a recolectar aquí todo el dinero que podamos intentar reponer nosotros vale ropa no tengo que reponer así es que en serio nadie va a comprarme todas las herramientas y cosas pues necesito vamos a llegar a a ciento setenta y seis ojo eh cuidado danger danger nadie me compra herramientas iros a la mierda ¿qué el mundo quiere de esto? ponmelo aquí aunque esté desordenado como esté ahí ahí gastaros los putos dineros coño ahí va a comprar mis super herramientas ahí 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 eh ahí dinerito bueno bueno ya quiero tener mucho en stock tío es lo que te quiero decir mucho mucho en stock y creo que lo estamos consiguiendo tío sí 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 cientos y pico madre dita y para poder poner más en display a ver si nos da para comprar mucho stock poner algo en display ese quiere nada se va no nos da tiempo pues perfectísimo ahora sí que sí amigos ahora sí que sí esto y esto aquí entonces ya se van a ir vámonos a hacer unas herramientas más hacha y sube de nivel sí señor sí señor un hacha de las buenas una hacha más de las buenas y el resto martillos venga hemos pagado la deuda y nos sobran 613 de puta madre genial pagamos la deuda de la semana 8 ups jama jamer y esto que me equivoqué aquí vamos a poner el jamer y aquí las otras dos hachas fíjate tú que nos queda una hacha voy a poner la cutre una cutre y aquí pues tenemos dos artichokes de puta madre para poner una y dos y ahora vamos a hacer ropitas y eso primero vamos a regalar antes de que se me olvide venga guays la ropa vende eh va a hacer unos únicos zapatos que tenemos dos pares ahí que no nos han comprado vamos a hacer túnicas de estas super chachis tres tres vestidicos vamos a tardar en que este no suba de nivel como estos pero bueno y tres vale estamos todo igualados podemos hacer unos zapatos más una túnica más y un vestido más de booty perfecto así para acá vamos a poner zapatos zapatos uno de estos y uno de estos perfecto y aquí tres y tres ni he hecho aposta macho comprar algo más para display ¿sabes? para poner pues una mesita más de estos a lo mejor nos vendría muy bien nos podría venir muy bien dentro de poco hay que remodelar toda la tienda otra vez ya no en este episodio pero estábamos muy de puta madre hemos recaudado todo eso si tenemos un montón de semillas de papas y no sé qué vamos a pedir un montonazo más yo creo y meterlo en esto que ahora sí que sí nos da para un montón 18 y lino a tope ya está aquí ¿no? venga esto es capacity ok perfectísimo venga vamos a abrir de nuevo no voy a craftear nada durante el día ya eso ya va a pasar a la historia vamos a coger dinero podemos reponer si acaso si hay algo que reponer y luego comprarle al tío que viene todos los días pero nada de craftear 16 y 18 está de puta madre muy bien vayan soltando la pasta caballeros que ahora tenemos una compra compran esta cosa vamos a poner ahí la hecha que nos falta vale todavía tenemos tiempo uh no veas eh como compran la ropa pues me compran más ropa que herramientas como norma general o sea me voy a tener que seguir centrando más en la ropa a lo mejor porque es más cálida no lo sé si ahora van a comprar vamos a hablar ya con esta señora hay hierro pero me lo venden más caro mira las manzanas estas de los huevos nada tío no me interesa comprar nada yo te lo digo en serio yo si no me hacen buenas ofertas eso yo prefiero seguir yo mismo potitos seeds tengo lo que no tengo es artichokes seeds nada vamos a pasar no quiero nada de usted se puede marchar hay hay mi dinerito de todos los tipos muy bien valiendo falta hacer martillitos por ahí vamos 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 que dinero al chaval los martillos se venden mejor que las hachas también esto hay que decirlo vale pues un montonazo de dinero que está de puta madre pero es que además tenemos aquí como para vamos para hacer un montonazo de cositas es que vamos a empezar por el principio vamos a hacer unos zapatos vestido la ropa todo lo vendo de puta madre tanto zapatos como túnicas vestidos todo 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 vale dos de estos dos venga uno por aquí otro y otro es así hasta fundir nuevo todo básicamente otro por aquí otro por aquí y otro por aquí vale ha estado vamos a reponer túnica túnica vestidico 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 zapatico uno de estos más uno de estos más y nos sobra un vestidito ¿lo podríamos subir de nivel? sí pero no voy a pedir más stock todavía para tener más stock todavía y ahora martillos quiero hacer un montón porque no hemos vendido las hachas es que vamos a hacer martillos ahí puta madre tío estos serían cuatro yo los voy a seguir haciendo ya estamos stackeando ahí un montonazo que es lo que yo quiero tío y así ya tener un remanente de pasta bien para podernos meter en hacer hombre me quedan diez de estos tengo ocho martillos hechos el doble que esto lo vamos a hacer dos hachas más ok perfecto cuatro días para pagar la deuda puf vamos muy bien tenemos seis y diez hazme dos más joder mis tripas macho no sé si lo habréis oído y un hacha más vale de lujo vamos a poner aquí martillito 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 y martillito vale y solo por tenerlo en display pero espérate porque primero vamos a pedir más materias primas más lino sobre todo es lo que me interesa que es lo que más vendemos veinte y ya he petado y bájalo a diecisiete y el resto en lingotes ok pedimos siempre se puede comprar más almacén y debería de poner otra mesa más aquí yo la voy a comprar vale vamos a ver venga vale y pues mira todo el aquí uno de estos uno otro y una ya está vale tener un poquito más de display hemos pedido un montonazo de cosas vamos a volver a abrir nos estamos forrando ahora sí que chiqui chavales ahora chiqui ahora chiqui ay que se me olvidó regar wey cagadita eh no sé si servirá o no vale vienen siempre tío a comprar la ropa como les gusta tío como les fucking gusta ay ay dinerito dinerito fresco ay ay comprad las hachas cabrones que las he hecho yo vamos a hablar con esta nada tío hierro y encima más caro de lo que nos lo venden no si más cuatro nada no me interesa podría coger manzanas pero es que no tengo ni donde poner en display nada vamos a pasar del tema muy bien y level 15 chavales ahora sí que nos tenemos que poner a mejorar la tienda y todo eso eh porque llevamos bastante joder mira 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 como sube mira como sube mira como sube jesus ah que necesito más tienda más lugares de display puesto todo estratégicamente para que puedan pasar ¿sabes? y seguir ampliando y seguir ampliando y seguir ampliando ¿no? vea si todos quieren hierro nada nada no os voy a dar lingotes de hierro no os voy a dar no me da la gana vale y tenemos un mogollón de mira puedes poner más hachas tú eso no he caído yo corre pon más hachas nadie quiere más hachas nadie quiere más hachas no martillo vamos a poner un martillito aquí más martillito aquí claro lo he regastado mañana si es que aquí le hemos cagado un poco vamos a poner más martillos más martillos coge esto y pon más martillos y ahora vamos a hacer hachas ahora me van a faltar hachas ya verás dos para el display y ahora vale vale de verdad perfecto vamos a poner aquí las hachas que hemos hecho y aquí vamos a poner el vestido que me ha sobrado y vamos a hacer más vamos a hacer más vestidos nos hemos forrado 1061 yo no digo nada chaval yo no digo nada vale tres vestidos vamos a hacer tres de estos y tres y ahora tres zapaticos de puta madre uno due and trois y me sigue sobrando así es que uno dos magnificent upgrade vale cuatro cuatro dos sí perfecto pues 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 otros zapatos y una túnica toma por culo vale y tenemos muchísimo de nuevo nos falta display aquí ya hay que remodelar la tienda entera para meter más displays y esas cosas anda mira es que ya tenemos de meter esto aquí estamos joder que forrada que forrada chaval de dinero vamos a meter zapatos 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 vamos a meter uno vamos a meter otro ok y tenemos aquí para reponer que es lo que os digo me gustaría eso que siempre todo lo que tenga producido tenerlo en expositor sabéis lo que os digo y es que eso pues lleva lleva trabajo y tiempo de todas maneras amigos yo creo que lo tenemos todo muy de puta madre esto está regado no pues mira podemos regar otra vez genial mira y además pillamos harvest aquí total guays y aquí vamos a poner otra de artichoke que es la última no no la penúltima vale pues vamos a dejarlo aquí que estamos muy preparados para pues tenemos un montonazo de dinero tenemos stock vamos a ganar muchísimo con lo que tenemos aquí en display así que en el próximo episodio lo que podemos hacer es que carajo vamos a abrir un día más vamos a forrarnos vamos a pedir un poquito más de stock faltan dos tres días tres días vamos a pedir un poquito más de esto en plan 18 y el resto en hierro el resto me refiero hasta que tenemos el almacén ok perfecto ok pedimos esto vamos a abrir un día más nos forramos mucho 611 más todo lo que vamos a ganar hoy y con eso vamos a remodelar la tienda entera vale vamos a comprar más sitios de displays pero eso ya en el próximo episodio pero eso sí vamos a abrir vamos a abrir vamos a ver con cuánto dinero nos podemos ir y ya el próximo día es que nos vamos a forrar chavales os lo digo a partir del siguiente episodio esto va a ir muy muy bien muy muy rápido vale nos han traído un mogollón de cosas yo lo que quiero ahora mismo es cobrar vamos allá aquí se han llevado un vestido pues vamos a poner una túnica porque no tengo vestidos ja 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 compro un hacha pues esto pongo un hacha así así aquí voy a comprar un martillo pues pongo un artichoke jejeje vale todavía tengo tiempo para ir allí me da igual vamos a ponerlo descolocado ya está toma otro martillo corre que se nos va el comerciante no te vayas se me fue tampoco pasa nada tampoco pasa nada mira 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 como fluye la pasta mirad como fluye la pasta chavales dinero por todos los lados tío esto es una esto es una salvajada 1100 y pico madre mía 1252 madre mía 1252 con todo esto aquí que nos va a dar para rellenar todo esto y nos va a sobrar dinero para comprar más expositores y todo o sea vamos muy de puta madre ahora sí que sí chavales vamos a dejar este episodio aquí espero de verdad que os esté gustando vale y nada lo dicho como siempre si queréis más reventad ese botón de like y nos ponemos dentro un poquito con más un besito hasta la próxima vamos a ver